Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Gracias por ver el video